Las guepardas, ágiles y ligeras, están diseñadas para la velocidad. Algunos de estos ñus pesan tres veces más que cualquier guepardo. Las crías, aún demasiado jóvenes e inexpertas, no pueden contribuir en la caza. Y si por accidente alertan a la manada, el intento de caza fracasará. Optan por observar desde lejos. La estrategia más astuta es acercarse sin ser detectadas, aprovechando la dirección del viento, ocultándose entre los árboles el mayor tiempo posible. El guepardo puede acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Su velocidad es impresionante. Ahora, las crías pueden acercarse con precaución. La carne fresca sabe bien.